Precisamente en España están aprobando una ley. Se trata de garantizar, fíjense, la libertad sexual. Se establece la obligación de que exista un consentimiento explícito para tener relaciones y evitar que se den las violaciones. La ley deja clara que el silencio o la pasividad no significa consentimiento y que el no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad. La ley que se llama sólo sí es sí. Suprime igualmente la distinción entre abuso y violación. Que saltó al centro del debate tras el caso de la manada, lo que les platicaba. A final de cuentas, los de la manada no fueron acusados por violación. Y ya ni entrar en ese detalle porque le costó a Marcelino Perelló el programa y su reputación. Pero la ley así lo determinó. No, violaron a la joven. Abusaron de ella, pero no la violaron. La condena a estos cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación sacó a la calle a decenas de miles de mujeres y multiplicó los llamamientos para endurecer el código penal. La legislación vigente hasta ahora en España exige que haya violencia o intimidación para que pueda hablarse de violación. Los demás casos se consideran abusos sexuales y conllevan apenas más suaves. Solo sí es, sí es el nombre de la ley que contempla por primera vez como delitos el acoso callejero, el matrimonio forzado y la mutilación genital. El problema es, vamos a pensar que se liga uno a alguien y luego ya vas a tener que pedirle, oye, ¿me grabas en video que sí quieres tener relaciones conmigo? De otra manera, ¿cómo compruebas que te dio el sí? Bueno, en Estados Unidos basta la palabra de la agredida o del agredido. Se vuelve muy delicado. Pero si hay testigos de que hubo consenso, la palabra no es suficiente. Pero tú estás ligando en un bar, ¿de dónde hay testigos? ¿Se van para la casa? Sí, personas con que vas. Bueno, ahí sí, en tu casa no puede haber testigos de nada. Se complica mucho el asunto. Bueno, el acoso callejero, ¿cómo? ¿Cuál es el acoso callejero? ¿En qué límite se rompe y pasa a ser una agresión sexual, Liliana? Fíjate que yo recuerdo parte de lo que sucedió con esta mujer que levantó la denuncia, y sí recuerdo por qué se está manejando ahorita eso. Cuando se dio el abuso a esta mujer, que fue grupal además, esta mujer no dijo que no en ese momento porque ella misma declaró que sentía que si ella tenía una reacción negativa a ese ataque que se le dio en ese momento, iba a ser peor las condiciones en las que ella iba a terminar, que posiblemente, o sea, ella pensaba que hasta la vida podía perder si se ponía en contra en ese momento de que la estuvieran atacando. Entonces, yo creo que por eso ahorita se resalta eso, si la mujer no dice sí, va en su contra, estás actuando en su contra. Entonces, sí tiene que haber mucha claridad. Ahora, no quiero decir que si tú conoces a alguien en una fiesta o algo, a fuerzas tengas que tener testigos para tener relaciones con esa persona, ¿no? Yo creo que hay circunstancias muy específicas. Acá lo de la manada dio pie a que se diera claridad en esas situaciones. Si la mujer dice que no, así estén todos tomados, así ella esté también, que se esté cayendo. Si ella no da el consentimiento, simplemente es no, no está aceptando. Y por eso se entra ahorita en los detalles. A ver, es que ya estamos hablando de cosas distintas. Lo de la manada fue una agresión. Ya está. Yo hablo de las relaciones. Si alguien se liga a alguien en un bar, a veces ni le pregunta, sino los besitos, los abrazos. Te van llevando. Tal cual. Tal cual. Te van llevando. No le preguntas, ¿me das tu consentimiento de poder pasar a la siguiente etapa? No. El calor del momento lleva a la culminación. Entonces, ¿en qué momento se va a romper esto? Se vuelven delicadas las relaciones ahora. Yo creo que ya está roto. Es decir, quizá antes era así y muchas veces terminaba, digamos, alguien que conocías en la noche, terminabas bien. Es decir, pasabas la noche con la otra persona, te la pasabas bien y ahí el asunto ha acabado. Hoy, con todo lo que se ha destapado, con todo lo que se ha denunciado, yo creo que se rompió esa forma de acercamiento. Y tienes que ser muy cuidadoso de que, yo sé, el calor, las copas y todo, pero de que sí y que no. Entonces, yo creo que estamos entrando en una etapa nueva de, no sé, llámale de ligue, de acercamiento, de aproximación. Por ahí ha habido muchos memes donde prácticamente, de hecho hay una serie por ahí, no me acuerdo cuál es, donde supuestamente bajas una aplicación para que la persona no solamente te califica en tu desempeño en esa noche, sino deslinda de cualquier responsabilidad de algo que pudiera acusarte. Es decir, donde acepta que sí quiere pasar la noche contigo o si quiere besos y abrazos. Yo creo que vamos para allá, porque en un momento dado, tú no sabes si una noche de copas, una noche loca, que era la canción de Conchita... María Conchita Alonso. María Conchita Alonso, allá por, a finales de los ochentas, pues era realmente, eso era normal. Hoy sí, a ver, échate ese trompo a la uña, como dicen. ¿Cómo le dices? Oye, me encantas, en medio del beso, pero tengo tu consentimiento. O sea, ahí ya se acabó el rollo, claro. Exacto. Ya cállate si eso de que califican, ya me... Es que es sumamente complicado, como dice Alejandro, y en lugar de mejorar la relación entre hombres y mujeres, yo creo que se hace más complicada, menos espontánea. Menos espontánea. Cuando vas avanzando así lentamente, en una noche que conoces a alguien en un bar o eso, te vas dando cuenta de como... Es como un juego de video. Bueno, se van abriendo etapas, ¿no? O sea, vas viendo hasta que de pronto te pueden rechazar y también lo sabes. O sea, no hay como el asunto de no, 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 este... Yo no sabía o me confundí. Creo que todo va siendo muy claro. Bueno, pero esa es una relación que tiene largo plazo. Pero hay amores fugaces, hay... No, yo me refiero al de una noche. Sí, también yo. Mariana Ledesma, desde Andalucía. Manelik, ¿y si ya grabaste el video de consentimiento y ella recula y dice que no, ya no es violación por la existencia del video? ¿Se puede echar atrás su decisión? Tema polémico y delicado. Bueno, se obtiene una nueva aprobación, una nueva aprobación, echa atrás su otra. ¿Quién se...? Y hasta que diga que sí. ¿Quién se va a detener en ese momento a decirle? Ah, pues sí, es la misma persona que cambia de opinión. Sí.